Samsung presenta Deterras Toda la experiencia QLED ahora al aire libre Disfruta imágenes brillantes en cualquier condición de luz Todo gracias a su pantalla antirreflejo Resiste agua, polvo y calor Y con Deterras Soundbar de regalo Disfruta un sonido resistente a cualquier clima Deterras, el televisor diseñado para que disfrutes afuera Aprovecha y llévalo con estos beneficios en samsung.com Gracias por ver el video